Dentro del Verano Cultural de Sigüenza vamos a celebrar el 16º ciclo de conferencias del Verano del Archivo. Un ciclo que ya está plenamente asentado en los veranos de nuestra ciudad y que cada año prepara con más ilusión dos conferencias para deleitar al público. Suele ser una de historia local y la otra, a veces como este año, aborda temas que tienen una dimensión incluso internacional. La primera conferencia de ayer fue impartida por el presidente de nuestra asociación, el profesor Don Manuel Martín Galán, que nos habló sobre la llegada de la ópera a España. Y hoy me corresponde a mí dar la conferencia sobre la historia de las calles de Sigüenza a través del Archivo Municipal. Vamos a recorrer la historia de algunas de las más importantes calles de Sigüenza, desde el Castillo hasta la Alameda. Y también vamos a explicar el porqué, el origen de sus nombres y las veces que han cambiado, los motivos que han llevado a hacer esos cambios y cómo se ha enlazado la historia de las calles con la historia de una ciudad como Sigüenza.